La solución para la violencia en los estadios está en las manos de los directivos y las autoridades, aceptó en conferencia de prensa el técnico argentino de Monarcas Ángel David Comiso, consciente de que la situación con las barras de los equipos mexicanos puede llegar a escenarios como los que se viven en Sudamérica. Y se lo digo a las autoridades, si quieren ver la cancha sin público, ustedes lo pueden ver, como en Argentina se juega prácticamente sin gente en un estadio, como la familia o la hinchada visitante no va a la cancha. Si quieren terminar en eso, que sigan solapando los dirigentes o las autoridades del gobierno porque esto es un tema político también, que sigan solapando a los delincuentes. Si siguen solapando a los delincuentes van a terminar así, como están en Argentina. En su etapa como jugador de León y Monarcas, Comiso no presenció situaciones violentas en las tribunas, como las que han sucedido las últimas semanas, por lo que advirtió que es buen tiempo para erradicar las barras en México. No, aquí no, aquí nunca, aquí no me tocó nunca. Argentina es un tema muy, 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 ya de hace muchos años esto y no lo pudieron parar porque no quisieron. Es un tema político, yo hago político. En Argentina están todos solapados por los dirigentes políticos. Los jefes de la barra brava son punteros políticos. Este es un tema en Argentina que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe y lo conoce. Pero bueno, si aquí ustedes están en condiciones de cortarlo hoy, hoy este es el momento. Si no, no lo terminan nunca más. Ya en lo deportivo y con miras a su próximo partido contra Jaguares, el estratega aceptó un problema de definición en su línea ofensiva, pero solo piensa en sacar los tres puntos de Chiapas para seguir en la pelea por un lugar en la liguilla. Voy a seguir insistiendo en que ese momento de paz y de tranquilidad y de sangre fría dentro del área a la hora de la definición es algo que quizás por ahí lo vamos a tener que seguir trabajando. Nosotros pensamos solamente en la victoria. Ahí estamos enfocados y trabajando en que vamos a plantear el juego de manera tal que la idea es ir a buscar los tres puntos. No pensamos en otra cosa más que en la victoria. El equipo trabaja en esa búsqueda y esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tiene este equipo. Esa es la mentalidad que tiene este equipo.